Se nota que va llegando gente que va teniendo la ciudad un poco más el ritmo normal del curso y también algo de los preparativos de feria, por ejemplo, estos días son semanas de festivales de Albacete y sí, en la actividad en el ayuntamiento se va retomando, en fin, poco a poco. De todas maneras, yo la preparación de la feria formalmente todavía no se ha hecho, por ejemplo, no conocemos la programación, no ha pasado todavía la programación de feria por una comisión informativa y en este sentido, me imagino que la gente está trabajando intensamente porque esto no se improvisa, pero todavía quedan cosas por conocer. Este lunes tuvimos junta de portavoces, que suele ser siempre el lunes previo a la semana de pleno y, por ejemplo, le pedimos un adelanto de la programación de feria para ir organizando las agendas y también un poco ver los compromisos que podemos tener los concejales. No nos ha pasado todavía nada. Es verdad que el programa de feria se ultima en los primeros días de septiembre o sale de la imprenta en esos días, pero a efectos de preparación sí que nos han llegado algunas invitaciones de organizaciones que en este sentido nos van llegando, en fin, distintas cuestiones que sabemos que suelen ser las de todos los años, desde la inauguración de la Bienal hasta, en fin, los premios de la integración social, bueno, la comida de apre, en fin, cuestiones de estas ordinarias nos están llegando y también sabemos por los medios de comunicación que se están preparando desde la cabalgata de feria hasta distintas actividades o la programación cultural de la feria o, en fin, de todo tipo, pero, bueno, no hemos tenido esa comisión informativa donde viene y se aprueba, por ejemplo, la programación de cultura o la programación de festejos, que es el grueso de la actividad de feria, ¿no?, ¿cómo queda diseñada? Yo he pasado por la ciudad, o sea, por cerca del recinto y todo se está apuntando y, además, bueno, el tema de festejos, agosto es intenso para la gente que trabaja en festejos porque están con el de los dispositivos o el tema de seguridad, ya se había en una comisión de personal, cómo se iba a hacer, en fin, algunas cuestiones sí que se conocen, pero el grueso de la programación todavía no ha pasado por los órganos de debate, digamos, y del ayuntamiento, ¿no? Hay un par de cuestiones en las comisiones de movilidad y de medioambiente que sí tuvimos la semana pasada que sacamos estos temas desde los grupos de la oposición. Por una parte, bueno, pues, se habló y va en una moción que hemos presentado, por ejemplo, el tema del transporte, el que el transporte de autobús ya se ha hecho público en los medios de comunicación, van a servir los bonos y, además, se va a mantener el precio a un euro, el viaje, que es un poco más barato que el billete ordinario, pero, bueno, nosotros pedíamos que se apoyara más el transporte público en feria, como siempre lo estamos diciendo, pues para que no se utilice el coche privado, que eso también es importante desde el punto de vista de la movilidad y de la propia seguridad en la feria. Ese tema ha salido y luego también salió el tema relativo a la limpieza en el recinto ferial e incluso sacamos el tema del botellón, porque, bueno, hace poco se ha fallado la sentencia respecto al recurso que Izquierda Unida presentó en relación a la ordenanza de convivencia y hay algunos aspectos que afectan al tema del botellón. Por ejemplo, pues se van a anular unos artículos que hacen referencia a que la policía no pueda requisar las bebidas a los jóvenes en esas fechas. Y, bueno, pues al hilo de que estaba esa sentencia nueva, pero que todavía está en plazo el ayuntamiento por decidirse si se recurrirá o no, preguntamos a la concejala de Medio Ambiente y, bueno, pues no nos dio una solución definitiva. Nos dijo que todavía no estaba claro cuántos días se iba a permitir el botellón, si se iban a incorporar, por ejemplo, pues estas, bueno, estos nuevos consejos o nuevas formas de actuar de la policía local en relación al tema. En todo caso, desde el punto de vista, digamos, de la transmisión a los ciudadanos, pues yo creo que como cargo público tenemos la obligación de decir que hay que disfrutar, pero hay que respetar y, además, hay que cuidar la ciudad, cuidar la salud, cuidar el ambiente y cuidar también la convivencia entre los vecinos, ¿no? Y en este sentido, pues, bueno, que se actúe con civismo, con responsabilidad y, bueno, pues que la feria también sea un buen ejemplo, ¿no?, para la ciudadanía y para quienes nos visitan, ¿no?, seamos una ciudad acogedora y que se mantenga limpia la feria también en la medida de lo posible. Tenemos algunas novedades, es verdad que todavía nos quedan por confirmar algunas cuestiones, por ejemplo, pues en el stand de feria siempre solemos hacer un día de comida republicana, le llamamos, digamos, un encuentro de convivencia con afiliados, simpatizantes y demás. Este año hemos cursado invitaciones para que algunos de nuestros líderes nos acompañen en esos eventos, ¿no? Y en particular sí que hay un grupo de, bueno, de afiliados y simpatizantes que han constituido una especie de comisión de cultura y quieren que el stand nuestro, pues, tenga esa dimensión también más social, más cultural, incluso reivindicativa, que siempre solemos hacerlo, pues, no solo por la cartelería o por, digamos, cierta presencia de nuestras reivindicaciones, de lo que han sido campañas durante el año, sino también queremos que este año el stand, además de ser un lugar de encuentro con, en fin, con el disfrute de bebida y comida, pues, también pueda ser un lugar donde se pueda escuchar música, oír poesía, oír un debate y queremos reservar ciertos espacios y ciertos días para esa actividad, digamos, cultural, festiva y reivindicativa también. En este sentido, yo espero y invito a los ciudadanos a que acudan al stand Izquierda Unida y tendremos una programación complementaria, del tipo, pues, eso, cultural y festiva para, bueno, pues, para quien quiera visitarnos tenga también un, bueno, un lugar de encuentro donde debatir, escuchar y, bueno, y participar, ¿no?, de la vida cultural de la ciudad que, bueno, nosotros somos partidarios de que la hagamos entre todos y todas. Es política todo en general o, de alguna manera, pues, la acción política se transmite también desde el equipo de gobierno entre que, desde el momento en que se organiza para la feria hasta, bueno, la presencia que se tiene, los líderes que acuden y, bueno, y un poco, pues, también cómo se vive la feria, ¿no? Nosotros, bueno, somos partidarios de que tampoco la feria sea un tiempo muerto en el que parece que nos olvidamos de todo, todo es maravilloso y, en fin, y no tenemos problemas. Estamos viviendo una crisis importante, estamos en contra de unas políticas que están generando más pobreza, más desigualdad, que están mermando derechos y yo me parece muy legítimo que eso también tenga presencia en la feria. Claro que no vamos a ir, digamos, entrometiéndonos o molestando a la gente cuando está, pues, no sé, disfrutando de un pincho con los amigos o los familiares, pero que parte del paisaje de la feria lo conformen también, pues, reivindicaciones como, por ejemplo, este tiempo atrás que se ha hecho, pues, una marcha de bici crítica, por decir algo, o que, no sé, de que la marea naranja ha tenido presencia hablando de los recortes en los servicios sociales, en el ámbito de la discapacidad, de la dependencia, etcétera. A mí, estas ferias pasadas, por ejemplo, esos elementos han formado parte. A mí me parece muy legítimo. Lo que no me parece legítimo es, bueno, la represión sobre eso, ¿no? Porque no es utilizar los espacios como otras veces utilizamos, bueno, pues, la calle ancha o donde se concentra gente, o los puestos de los invasores, o la presencia en la calle. Yo creo que, además, quienes estamos haciendo una política de defender los intereses de la mayoría, yo creo que tenemos toda la legitimidad para dirigirnos a la gente. Lo que es verdad es que, bueno, quien tiene el poder utiliza más, o sea, tiene más herramientas para hacer valer sus mensajes, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que hay que ser cuidadosos y, bueno, y respetuosos del tiempo personal y del tiempo privado que la gente puede tener, pues eso, en sus paseos, en sus horas de ocio o en los propios conciertos o espectáculos, pero que la ciudad no se para en la feria ni la vida se para en la feria ni los problemas se acaban en la feria. Y tener, a mí me parece que también hacer una feria crítica en ese sentido. Y, bueno, pues estos últimos años hemos procurado también mandar ciertos mensajes, ¿no? Este año no sé cómo lo haremos, aún no lo hemos pensado, ¿no? Pero este tiempo atrás, pues, procuramos hacer un llamamiento desde Izquierda Unida que tuviera un punto divertido, crítico, animoso, pero sin dejar de tener una mirada crítica hacia la feria y hacia cómo, teóricamente, debemos vivirla, ¿no? Y yo creo que es un tiempo muy difícil y es un tiempo apasionante y hay un desafío por delante de que la mayoría de los ciudadanos, bueno, podamos tomar las riendas de nuestra vida, que es, de alguna manera, lo que pretendemos cuando decimos que, pues, que consigamos un gobierno para la mayoría de la gente, ¿no? Para que luche por los intereses de la mayoría y yo creo que eso tampoco tenemos que olvidarnos ni esconderlo en feria, ¿no? Llevo muchos años, bueno, digamos que soy de aquí, llevo viviendo prácticamente todas las ferias de mi vida o todos los septiembres de mi vida están en la feria. En fin, casi que no recuerdo si algún año he estado. Y sí que es verdad que en este sentido me sale lo más personal, quizá, ¿no? Yo creo que el encuentro con la gente, o sea, el encontrar amigos, amigas, conocidos, el que la feria es un lugar de encuentro, ¿no? Un lugar de encuentro, de convivencia, de recuperar amistades, de encontrar complicidades, de disfrutar de un tiempo, bueno, que normalmente quien tiene problemas o quien tiene una situación personal concreta, pues tiene que hacer un paréntesis, pero que en general salimos con buen ánimo, ¿no? Con el ánimo de eso, de disfrutar, de tener una cara amable, de estar más comunicativos y a mí esa faceta de la feria como lugar de encuentro con la gente, con las amistades, me parece lo más bonito, más allá de cómo esté adornada o de cuántos espectáculos maravillosos haya, ¿no? Que todo, bueno, todo acompaña, ¿no? El tener un buen lugar donde estar, donde poder tomarte, pues eso, un pincho tranquilo o, en fin, o acudir a un buen concierto también es importante, pero yo creo que la característica que a mí más me gusta es la oportunidad de encontrar gente y estar a gusto con gente inesperadamente, de alguna manera, también de una manera, pues eso, espontánea y no planificada, ¿no? Eso de salir de casa y saber que vas a pasar un buen rato y que vas a estar con gente, la gente joven a veces dice, sales con unos y vuelves con otros, bueno, pues eso creo que es algo particular que, bueno, que puede caracterizar nuestra feria o por lo menos a mí es de lo que más me llama la atención y me gusta.